Hoy jueves 30 de julio se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas, instituida por la ONU. Este flagelo es una de las actividades ilegales más lucrativas del mundo. Hay 40 millones de víctimas. En febrero del 2019, el video del Papa, preparado por la Red Mundial de Oración del Papa Francisco, fue dedicado a este tema. En el video, el Santo Padre expresó su preocupación y dijo que no podemos lavarnos las manos si no queremos ser, de alguna manera, cómplices de estos crímenes contra la humanidad. La sección de migrantes y refugiados del Dicacerio para el Desarrollo Humano Integral apoya y acompaña en la lucha a Talitacum, la Red Mundial de la Vida Consagrada, comprometida contra la trata de personas. Pero, ¿cómo combatir este flagelo? El cardenal Michael Cherny dijo que cada uno de nosotros, como sociedad, no sabemos y no queremos saber de este fenómeno. La primera cosa, la segunda y la tercera son más importantes. Sí, abrir los ojos, abrir las orejas y abrir el corazón. Y yo no he dicho abrir los ojos del gobierno. Con usted, o sea, con cada oyente, usted. Y no el gobierno, el régimen, los importantes. No, yo. Si hay un auge enorme en la trata, en el tiempo de COVID, eso es porque tantos de ustedes, personas, individuos, buenas personas, están disfrutando y aprovechando. Porque la prima regla de la economía nos dice que si no hay demanda, no hay mercado, no hay vendita. Entonces, el problema comienza con la demanda. Y eso es la novedad del Magisterio del Papa Francesco, que ha tenido el coraje de poner el dedo sobre la demanda. Si cada uno de nosotros, como dijo el purpurado, abre sus ojos, sus oídos y su corazón y ve en su vida cotidiana señales concretas de este flagelo, hay que denunciarlo inmediatamente a la diócesis y, mejor aún, buscar a las hermanas de la red talitacum.